mi gente como lo prometido es deuda espero que esta vez este vídeo en vivo si me salga bien estamos en la cocina en mi vídeo anterior de la semana pasada les prometí que les iba a compartir el vídeo de los chats espero que me escuchen y que me vean bien creo que el último vídeo en vivo que hice aquí lo grabé en mi clóset bueno este vamos a comenzar rapidito para no estar en tanto bla bla primero les voy a mostrar los ingredientes necesitamos dos limones voy a agarrar el agua porque se me olvidó dos limones jengibre aquí tengo yo jengibre fresco este es jengibre orgánico y necesitamos dos tazas de agua ok básicamente por cada taza de agua para que me entiendan más rápido por una taza de agua vamos a necesitar un limón y una cucharada de miel ya el jengibre y cómo es que se llama esto como que se llama esta especie se me olvidó traducción por favor en inglés se llama tumeric y se me olvidó dios mío santo pero me necesito también una cuchara yo agarro dice que estaba yo estaba preparada y listo es que en inglés es turmer cúrcuma cúrcuma gracias a ustedes siempre 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 son mi salvación cúrcuma esto es cúrcuma y miren la cúrcuma la venden así como también les venden el jengibre pero a mí siempre se me hace bien difícil encontrarla y si la encuentro como que no me gusta como se ve súper raro que la encuentre así fresca y que se vea bien así que pueden usar la que viene en polvo solo asegúrense que sea orgánica si la podemos seguir orgánica este la miel miren varias cositas sobre la miel que la miel tiene que en inglés se llama ahora en un solter ahora es como cruda ya que no no sé cómo explicar esto fíjense y un solter es que como se dice ay dios mío y yo pique mi traducción lo siento bien te debí haber traducido estas palabras antes de ponerme aquí a hablar de esto ok la cosa es que lo importante de la de la miel es que sea local ok siempre que compren miel asegúrense de que sea local o sea que que la miel sea de donde ustedes viven del área en donde ustedes viven por ejemplo la miel que yo siempre compro es de aquí de texas el otro día compré otra miel y yo no sé porque yo siempre también me dejo llevar porque sea ahora en un solter bueno la cosa es que fue lo único que leí la compré y cuando yo mi casa mi esposo la chequea y decía que era de brasil que había miel de brasil y miel de no sé dónde de un montón de lugares pero lo mejor es que sea local ok lo que voy a hacer miren yo lo que hago es licuarlo aquí pero pueden usar la licuadora y aquí me caben dos tazos de agua cabalitas entonces por eso lo aquí pero si lo hago en si lo hacemos en licuadora podemos hacer más pero yo eso es lo que me cabe así que sólo uso dos tazos de agua porque lo primero que voy a hacer es partir los simones y los voy a poner aquí y le voy a sacar el jugo y lo voy a colar o que vamos a hablar sobre estos shots por si se perdieron el vídeo anterior ahorita ayer precisamente empecé a estornudar y se me habían acabado hace como tres días y de modificar los tengo que hacer hoy es miércoles y ustedes saben que si son mis seguidoras desde hace mucho tiempo yo antes siempre subía vídeos así que dije perfecto es miércoles y me toca hacer mis chats y se los había prometido así que vamos a hacerlos miren yo estos shots los vengo preparando desde que estaba embarazada o no desde que vea luz creo que desde que vea luz y no se imaginan eso les estaba contando en el otro vídeo yo de que cada vez que yo siento como que me va a dar algo que me voy a enfermar yo los preparo me los tomo y nunca pasa más solo se queda en estornudos y un poquito de mocos y ya se me pasa y miren todo el mundo que yo conozco se enferma durante el invierno menos yo yo nunca me enfermo porque yo siempre me estoy tomando mis chats a mi niño también le empecé a dar no hace mucho y le encantan usarse a los bebés como cubos me quedé asustada ahora lo que voy a poner bien dos limones vieron el tamaño de los limones verdad son grandecitos ni muy pequeñitos ni muy grandes ahora lo voy a agregar las dos tazas de agua y le voy a agregar las dos cucharadas de miel si ustedes no quieren usar miel o no tienen miel este pueden reemplazar la miel por naranjas porque recuerden que las naranjas también contienen vitamina c y también le aportan como dulce citó para que no le vaya a quedar bueno si ustedes también no quieren usar miel no no quieren lo dulce de la miel está bien también pueden emitirla a mí me gusta porque la miel tiene muchos beneficios no sólo yo no sólo uso la miel como endulzante es una de las ventajas para mí que le da sabor que lo endulza pero no mucho no crean que es que va a quedar súper dulce pero también pues obtenemos los beneficios de la miel la miel es el endulzante que tiene beneficios ahora miren con él como se dice con el jengibre aquí ya es cálculo de cada quien yo lo que hago es que agarro un pedacito como del tamaño así de miedo se chiquita ya se los voy a mostrar y es un pedacito chiquito por taza y si les si ustedes sienten que necesita más le pueden agregar más solo que empiecen por pedacitos pequeños algo así miren por taza de agua a veces le agrego más a veces le agrego menos pero siento no me gusta que me queden como muy picantes porque recuerden que el jengibre le agrega esos picantes y el jengibre miente también tiene muchos muchos beneficios yo siempre trato de hacer así como recetas de comida que lleven jengibre pero se me hace como difícil encontrar recetas así que lo pelamos hay gente he visto otro pedazos de más que no lo esperan que simplemente lo lavan lo que voy a hacer es agregarles otro pedacito miren para no desperdiciarlo y listo entonces le agregué tres pedacitos ahora ya con él la cúrcuma aquí ya si siempre le he hecho sin medidas sólo calculó como una cantidad más o menos digo yo así podríamos decir que es una cucharita pequeña de cúrcuma pero eso también depende de cuánto quieran ustedes y listo así de fácil y así de rápido ahora vamos a licuar aquí tengo la licuadora y con las listas a veces con la cúrcuma también yo me dejo llevar por el color ahorita lado como un poquito paio listo así que si quisiera agregarle más cúrcuma lo hago si no pues no pero como estamos haciendo grito vamos a hacerlo rápido y no vamos a estar aquí perdiendo tanto tía ok ahora lo que voy a hacer es que lo voy a colar porque no queremos a mi esposo me gusta colar a él le gusta como todo el cómo se dice la lo que sobra del del jengibre a mí no a mí me da cosita entonces yo lo que hago es colarlo y a pesar de que no le echamos las grandes cantidades de jengibre la culpa la culpa la pasión y entonces lo que hago es presionarlo con el dedito y esto es lo que quiera bien en la culpa esto lo voy a poner aquí y lo voy a terminar de colar wow qué fácil desde que me iba a tardar más con este vídeo y esta es la cantidad que me sale dos más de dos tazas es una buena cantidad ahora esto mi gente a mí en el refrigerador me dura por meses no no se arruina para nada rápido agarrar una toalla para secarme las manos ok ahora como yo lo guardo tengo estos botecitos que son botecitos de otros shots que hemos comprado entonces yo lo que he hecho es guardarlos y yo me tomo uno de estos diarios ahora aquí tengo este embudo en los durables decimos embudos no sé cuál es la palabra no sé si será la palabra internacional pero miren que es chiquitito así que cada vez el chequecito aquí y entonces ahora lo que hago es llenarlos y listo así lo lleno los botecitos ahora los tapo y así es como los guardo en el refrigerador miren que que entonces yo me tomo ahorita me tomará uno pero me gustan más heladitos me gusta que estén bien heladitos uno de esos yo lo comparto con mi niño a ese lo de con cucharitas y él se lo toma como les digo como jugo le encantan ay yo creo que hay mucho es que se me queda como están el chiquitito como que se quede estancado el jugo miren está cerrado o no ay hombre ok aquí está luego tengo estos otros también aquí la abertura de este está más grande no precisamente los tienen que guardar aquí miren otra cosa que yo hago es guardarlos en cualquier ya les voy a mostrar las cosas que yo tengo pero miren estos son los otros y aquí los guardo y miren esto no sólo es para cuando estoy enferma sino que también todas las vitaminas que tienen estos ingredientes que usamos nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune así que independientemente este sientan ustedes que se van a enfermar o no siempre es bueno y aparte que tiene muchos beneficios para nuestra piel y para para muchísimas cosas así que miente son súper fáciles si tienen los ingredientes prepárense los tómenselos y van a ver porque esto es esto es como como les explico como medicina básicamente es medicina para evitar enfermarnos ok miren este si no tienen así de estos botecitos o no lo pueden conseguir en amazon si ustedes ordenan en amazon en amazon los encuentran muchos tipos de estos botecitos pero si no lo pueden guardar asegúrese que sea de vidrio eso es lo más importante que donde los van a guardar que sea de vidrio entonces yo tengo estos que son más grandes o también en un me dicen ya le decimos aquí un botecito así que tenga tapadera y listo entonces yo lo que hago es que si los guardo aquí todos los días en un vasito chiquitito me lo sirvo es un poquito fastidioso por eso me gusta mejor guardarlos en estos botecitos porque simplemente abro el refrigerador agarro uno me lo tomo y ya ok voy a terminar de guardarlos y yo no tengo suficiente botecitos y descuento de estos chiquititos así que lo que me sobra entonces lo guardo en uno de estos y una vez menos terminó porque son seis de los que tengo los vuelvo a llenar miren qué fácil y qué rápido si ustedes no los quieren tomar háganos para sus niños también yo lo preparo para todo para todos aquí en la casa para mi esposo para mí hasta ver le doy a veces a la perrita yo ya le doy de todo ok mi gente ya casi termino no encuentro el tapón citó del otro este este aquí creo que a giovanna a giovanna ella también hace contenido de recetas creo que ella hizo unos pero ella les agregó manzanas jugo de manzana y ajo mi esposo los ha hecho con ajo pero a mí personalmente con algo no me gustan a mí me gusta cocinar con ajo pero ya si así crudo es como que entonces esta es la receta que he encontrado que es mi favorita pero no para esto no necesito como no encuentro el taponcito de este otro botecito voy a guardarlo todo lo que me sobró miren la mitad aquí y listo listo mi gente súper fácil y súper rápido miren yo esto lo hago que como cada dos semanas porque lleno como 6 botecitos y es uno cada día o si mi esposo los toma también puede ser una vez a la semana los tengo que hacer si solo me los tomo yo y lu los hago cada dos semanas súper fácil y súper rápido miren esto a mí me gusta prepararme los hijos y más que todo durante el invierno para evitar enfermar porque se saben que durante el invierno aquí se enferma súper fácil y no pero como ha sido excepto yo pero yo siempre digo que son mis chats aunque pero pues obviamente puede ser no es que tampoco hace milagro verdad porque ustedes saben que depende de cómo nos cuidemos de la alimentación y de muchas cosas pero para mí mis chats este como se dice juegan un papel bien importante para que yo no me enferme que siempre esté sanita en que siempre esté fuerte siento que también me ayudan con la piel porque esto contiene muchísimas 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 vitaminas y como les digo si ustedes no no se enferman no son personas enfermizas siempre tómense lo que de igual manera esto tiene muchos beneficios ok mi gente yo me sé que ese vídeo está más largo pero ya terminamos entonces me despido lo que estoy miren bueno platicando estaba pensando como la semana pasada les subí un vídeo verdad hoy hice un vídeo en vivo y luego mañana mañana la otra semana y les voy a grabar un vídeo lo voy a editar y como básicamente una semana algún vídeo en vivo la otra semana subo un vídeo editado y así semana de por medio para estar un poquito más activa por aquí ok y no abandonar probablemente el próximo en vivo sea de un tutorial de maquillaje que es el maquillaje rápido de mamá el que siempre me hago la rutina de maquillaje que me saca de apuros pero eso va a ser en vivo el creo que el próximo vídeo que voy a grabar y que voy a editar va a ser como un vídeo de plática compartiéndoles mi experiencia con la maternidad y ese tipo de cositas yo sé que ya no hablamos ok ahora sí me despido espero que este vídeo les ayude muchísimo preparen estos shots yo sé que les van a encantar ok me despido porque ya escuché al muchachito qué sé el tonto